Vámonos a San Juan de Miraflores para ver a este delincuente devoto que fue intervenido por la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Parecía que se entregaba a Dios antes de cometer sus fechorías, pero Carla Atencio tiene más detalles del caso. Adelante, Carla. Compañeras, ¿cómo están? Buenos días. Esto ha ocurrido en inmediaciones del puente Atopongo. Lamentablemente, esta zona se ha visto atemorizada, quienes transitan están atemorizados por un sujeto alias El Negro, que felizmente la Municipalidad ha podido intervenir. Llevaba un cuchillo y una biblia al momento en el que fue intervenido, no solo por el personal de Serenazgo, sino también por la Brigada Canina, evidentemente entrenada y capacitada. Fue esta dupla, digamos, del Sereno con Atila y su hijo, dos perros road wilders, si no equivoco, quizá la raza de estos caninos. Justamente vamos a conversar con el vocero de la Municipalidad, Dante Medieta, que nos va a dar más detalles, porque como decimos, es una segunda intervención y lamentablemente muchos de estos casos, como ya sabemos, no pasan a mayores. Estos sujetos vuelven a las calles, por favor. Señor Ministro, si nos puede comentar en qué circunstancias, cómo se da esto en horas de la mañana, en horas de la tarde, cómo actúan justamente y llegan a ubicarlo dentro de un bus. Sí, buenos días, ¿qué tal? En efecto, la señorita que intentó asaltar recurre a nosotros, nosotros tenemos puntos tácticos, uno de los puntos tácticos es Atocongo y otros lugares donde también hay incidencia de asaltos, ¿no? Ahí tenemos nuestra brigada, ahí inmediatamente recurre y es que este individuo es atrapado en día dentro del bus con los perros, no tanto por Atila como por su cachorro que tiene y le hemos llamado a la comisaría, pero obviamente por robos menores o por intento de hurto no hay detención, ¿no? Pero esta persona es una persona recurrente, ¿no? Lo conoce como El Negro, pero su nombre es Carlos Prado. Entonces, ya pues lo pusimos a disposición, pero lamentablemente pues tiene que, no es puesto, no es capturado, no es tras las restas, ¿no? Y eso es el gran problema que tenemos acá en San Juan de Miraflores y creo que es el gran problema nacional, ¿no? Y estos sinvergüenzas que asaltan celulares, que roban celulares, que roban cosas menores, casualmente saben esta situación y por eso pues es lo que es recurrente este tema y afecta a la población, ¿no? Y es lo que más afecta, sobre todo el robo de celular, que más de 700 robos en Lima diarios, carteras, cosas menores, ellos saben este... Ahora, disculpen la interrupción, pero lo más indignante es que el cuchillo estaba escondido o guardado dentro de una Biblia. ¿Qué fue lo que mencionó ese sujeto en el momento de la intervención? Bueno, siempre se van a negar y van a decir que ellos no son, ¿no? Como siempre, ¿no? Y se ponen a llorar y dicen que son hermanos y que el cuchillo básicamente lo usaba para temas de trabajo. Pero eso es lo que básicamente dijo en este momento, como se puede apreciar en las imágenes que hemos alcanzado al canal. Y este... Pero estas son artimañas que ellos tienen, pues ya ellos están bien asesorados tantas veces de ingreso y salida a las comisarías y capturas. Y ellos ya saben muy bien lo que tienen que decir, ¿no? Y es ahí donde tenemos que nosotros estar con un pie adelante, ¿no? Nosotros ya tenemos una nueva central de cámaras de vigilancia con más de 100 cámaras, con un circuito de fibra óptica y 10 camionetas nuevas que se están integrando ya desde el día viernes al nuevo sistema que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, esta situación, les repetimos, fue reportada en Puente Atopomo. Bien, agradecerte, Carla. Agradecerle también a los representantes de la municipalidad. 7 con 48 de la...